Hombre, yo más cercano veo que hay una investidura todavía y, por tanto, el ganador de las elecciones y en este país lo que es la costumbre, hasta ahora, y debería seguir siendo así, que el que gana las elecciones gobierna. Por tanto, teniendo una investidura el 26 de este mes, tenga usted por presente que yo, desde luego, hasta el minuto final transmito y quiero la confianza de que Núñez Feijóo sea el presidente de España. Por lo tanto, yo hasta entonces, lógicamente, no barajo otro escenario, salvo las negociaciones que veo. Unas negociaciones que parece que hay otro. Por lo tanto, mire, si Núñez Feijóo cediera al chantaje que pretenden los independentistas o los proletarras, era presidente del Gobierno. Bueno, pero es que de eso no se trata. Es que hay líneas rojas. Es que no vale todo para llegar al Gobierno. Yo confío en que todavía quedan días. Esta mañana hay una reunión. Es verdad que ya han anunciado su posición. Pero, mire, yo viendo lo que vi en la moción de censura última que derrocó a Mariano Rajoy y lo que ocurrió allí, cómo hubo cambios de voto, lo único que deseo, y trabajo con ese deseo, es que Núñez Feijóo sea el presidente, porque, lógicamente, creo que es lo mejor que le puede ocurrir a este país. Pero, además, no se rompería una costumbre, que es que el que gana gobierna.